Y a qué bonito carro, está bien compactito, está pesadito, trae detallado los espejos, el cristal viene totalmente claro, alcanzamos a ver la jaula antivuelco, el sillón, el volante, está bastante, bastante bien detalladito, los rines están bonitos. Hola, hola y esta vez tenemos algo diferente, mira nada más, estamos hablando de un carrito de tarmac y seguimos con la apertura de estos Porsche, en este caso un 911 RSR 3.8 que ha competido en la carrera de Le Mans en 1994, podemos ver, trae su sellito o su logo de licencia, viene en esta presentación. Que viene con una pendiente de origen, ahí alcanzamos a ver el logo de tarmac, obviamente del carrito del que estamos hablando, collar 64 supongo que es la escala y la serie a la que se refiere. Y vamos a ver que tiene en la parte de atrás, pues nada más trae el loguito, los logos y estas decoraciones del modelo del collar 64 o collar 64. Vamos a ver que es lo que viene en la parte interior, vamos a ocupar el cútercillo para ayudarnos y no maltratar el cartón de la caja. Ahí está, nos lastimamos las pestañas y vamos a sacar este carrito. Este es el primer tarmac que llega a mi colección, ¿ya hemos abierto otros? No, no hemos abierto otros tarmacs, los que hemos tenido aquí han sido prestados y los hemos tenido gracias a ruta 64. Este trae un tornillito para sacarlo y ¿qué creen que vamos a hacer? A desarmarlo. No queremos maltratar tampoco la pestaña porque no sabemos si se va a quedar mucho tiempo aquí, ¿qué tal si decidimos moverlo? Este es la colección y aquí se va a quedar, vamos a desmontarlo, estamos por nuestro desarmador. Vamos a sacarlo de ahí. Se estaba viendo, jajaja, se estaba viendo. Ya está fuera, está en el lado de este carrito. Que ya salieron, bien. Como podemos ver aquí venía el espacio del tornillito, que podemos regresar posteriormente. Y ¡ah, qué bonito carro! Está bien compactito, está pesadito, trae detallado los espejos, el cristal viene totalmente claro. Alcanzamos a ver la jaula antivuelco, el sillón, el volante, está bastante, bastante bien detalladito. Los rines están bonitos, parecen como los impresos en 3D. Trae sus llantitas de goma. En la parte de abajo, estoy viendo al revés, ahí está. Trae el nombre del casting que es un Porsche 911. Y vean nada más la tampografía. El detalle de los faros viene simulado. No es pintura, no es tampografía. Pero vean, de tampografías hablamos. Vean nada más todos esos detalles de un carrito de carreras. Estamos hablando de un carro que corrió en Le Mans. Entonces, trae bastante, bastante detalle. Ahí podemos ver a los patrocinadores. Y podemos ver bastante detalle de pintura y del modelo como tal del Porsche. ¿Qué les parece? Este es mi primer Tarmac. El primero que se une a la colección. Y obviamente, pues era un Porsche o era un Ford GT. Entonces, este fue el primero que nos mandó nuestro amigo Bebote. El Bebote Wheels. Lo compramos con él hace ya unos meses. Y nos tardamos bastantito en abrirlos. Me estaba haciendo del rogar para sacarlos de su cajita. Cuéntenme, ¿qué les parece? ¿Les gusta? ¿Comprarían de esta marca? La verdad es que vale mucho la pena. Se ven bastante, bastante bien detallitos. Bueno, nos vemos en el siguiente video. No olviden, muy pronto van a ver fotografías de estos Porsche. Porque vamos a hacer la comparación de todos los Porschecitos que tengo en la colección. Y ahí van a ver de qué marca son. Y obviamente, en las fotografías ya con la cámara, pues se van a ver mucho, mucho, mucho más detallados. Bueno, ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye. ¡Gracias!